... Una institución totalmente sólida financieramente, con una tranquilidad para nuestros funcionarios, para estudiantes, para docentes, donde lo más que queremos hoy en día es seguir fortaleciendo esa calidad de ser la mejor institución tecnológica del país, estar entre el ranking de las mejores instituciones, es algo que nos hace trabajar día a día en pro de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y esa comunidad oteísta. El doctor Omar Lenguerque ha sido una ejecución que satisface, no a la asamblea del departamento, sino a los estudiantes y la buena imagen que tiene esta universidad del departamento. Es saludable la gestión que ha hecho el doctor Omar Lenguerque y lo que le espera en este nuevo periodo, además de felicitarlo, que cuente con la asamblea, que nosotros lo vamos a seguir apoyando para que estas unidades sean un ejemplo y modelo en Colombia y en América Latina de una formación ágil, rápida, de nuevos tecnólogos y profesionales para el país. En el componente financiero ha habido un ejercicio profundamente responsable. Y segundo lugar, la gestión que se ha hecho de manera integral en los temas de calidad, en los temas de mejoramiento de infraestructura, en convenios, en la formalización de docentes, en todos esos aspectos, pues bueno, uno encuentra también resultados bastante favorables.